Sí, efectivamente, sí, es una conversación privada que tuve con el jefe del área de gestión pedagógica de la UGEL Carhuaz. Héctor, solicitaciones. Tras la difusión de un audio en medios de comunicación de la directora encargada de la UGEL Guaraz ofreciendo un cargo a un profesor de nombre Héctor de la UGEL de la provincia de Carhuaz, la directora encargada de la UGEL salió al frente para indicar que sí es su voz en un polémico audio, pero solo conversó con el profesor para consultar una propuesta para la dirección de la UGEL. Propuesta no tanto, es un comentario, un diálogo que nosotros tenemos con la finalidad de que busquemos de repente a las personas que puedan sentirse comprometidas con la educación en la región. Edith Dialeta Buada negó que haya propuestas económicas en el audio para asumir este cargo y solo transmitió la propuesta al profesor para que asuma el cargo al director de UGEL. Yo desmiento categóricamente eso, jamás ustedes podrán grabar ningún audio ni escuchar ni nada sobre algún requerimiento y eso lo saben muy bien los docentes y directores de la UGEL. Entonces en esa mira tuvimos una conversación y no solamente fue con Héctor, fue con varios jefes de gestión pedagógica. Dialeta Buada indicó además que este audio salió, luego de que emprendió cambios de funcionarios y vigilancia al manejo del presupuesto económico de la entidad y además hubo un destaque regular del exdirector de la UGEL al Colegio Fe y Alegría de Huaraz. Ese destaque está quitando la posibilidad de un contrato acá en la jurisdicción. Entonces todas esas irregularidades han sido advertidas por mi persona de manera documentada, por eso les voy a dar los documentos pertinentes y a raíz de eso, porque hicimos la llamada al UGEL Carguaz, a raíz de eso genere el audio. Al día siguiente, ese mismo día ya estaban llamando para amenazar, al siguiente día también que va a salir un audio. Yo no tengo nada que temer ni nada que esconder. Dijo además que recibió llamadas de amenazas, luego de que realizó cambios de funcionarios, debido a prescientas irregularidades en el manejo administrativo, económico y principalmente en destaques de profesores. Cuando uno empieza a fiscalizar o de algún modo a poner la mire en el presupuesto, cómo se va gastando el presupuesto, cómo se han hecho los destaques, cómo se han hecho los contratos, cómo se han hecho las reasignaciones por salud en esta UGEL, de repente encontramos muchas cosas que están amañadas y asumo yo que no solamente eso depende de la oficina de personal, sino desde quien encabezó esta gestión.